El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 15 de enero. Un nuevo frente frío ingresará al norte del país. En su avance hacia el este-sureste, el sistema y su masa de aire polar ocasionarán un nuevo y marcado descenso de temperatura, así como vientos fuertes superiores a 50 kilómetros por hora sobre los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, mientras que la masa de aire frío asociada a la séptima tormenta invernal mantendrá temperaturas frías a muy frías principalmente por la mañana y noche sobre los estados del interior y oriente de la República Mexicana, con potencial de heladas en sus zonas de valle y presencia de nieblas en zonas montañosas. Por otro lado, el sistema frontal número 28 se mantendrá como estacionario sobre el noroeste del mar Caribe, provocando lluvias aisladas en la península de Yucatán. Finalmente, un canal de baja presión en el centro del Golfo de México provocará potencial de lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Chau! 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 Gracias por ver el video. Conagua